combatir parásitos, bacterias y agentes epidemiológicos a un bajo costo. Sin duda, el cloro es importante, pues sus propiedades de duración lo mantienen latente a lo largo de kilómetros de tuberías. Más estudios recientes han revelado que el cloro que absorbemos en nuestra piel y respiramos al bañarnos aumenta nuestras posibilidades de cáncer y problemas relacionados con la salud. Con el pasar de los años, hemos aprendido que con el cloro prevenimos epidemias, pero por otro lado, desde que empezamos a añadir cloro al agua municipal desde 1904, los problemas cardíacos y el cáncer han aumentado considerablemente. Dr. Joseph M. Price, Ph.D. Un reciente estudio en el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud en Japón y en la Universidad Shizuoka, Prefectural, indicó que muchas sustancias orgánicas naturales contenidas en la fruta pueden reaccionar con el cloro y formar agentes cancerígenos como los ya conocidos, THMS, dialometanos. Desde hace más de 50 años, se han usado los mismos métodos básicos de filtración. Por medio siglo, se han usado suavizadores para remover el calcio y magnesio, reemplazándolo con sal, y los sistemas de ósmosis inversa han quitado los minerales del agua y causado agua ácida hasta hoy. La solución Hace más de una década, H2O Concepts reconoció la creciente importancia de proveer agua de la mayor calidad a sus clientes. Agua saludable, sin contaminantes, agua para beber, bañarse, cocinar y lavar. Desde entonces, su filosofía de mejora y renovación no ha cambiado. Utilizando lo último en tecnología, hemos llevado el tratamiento de agua al siguiente nivel, El M-Pulse 4000, sistema de tratamiento de agua, le provee de agua de gran sabor y una calidad mejor que el agua embotellada en todas las llaves y regaderas de su casa. El sistema utiliza carbón activado de la mejor calidad para remover sólidos, contaminantes y sustancias peligrosas, y KDF, un bactericida natural que además ayuda a mantener la vida del carbón. La clorina y metales pesados son removidos al pasar por la cámara electrónica donde se trata la dureza del agua. Al pasar por tubo de acero, el agua recibe impulsos de alta frecuencia y bajo voltaje alrededor de 5200 veces por segundo. El impulso eléctrico de bajo voltaje causa que el bicarbonato de calcio se pulverice y cambia su forma a aragonita, una forma soluble al agua que no se deposita en las tuberías. El calcio, en su forma de bicarbonato, es la primera causa de corrosión y sarro en las tuberías de su casa, además de pérdida de presión y causa que se requiera un 30% más de energía para calentar el agua en su hogar. Uno de los beneficios del sistema de Impulse sobre otros sistemas suavizadores y de ósmosis inversa, es la reducción considerable de la creación de sarro en las tuberías, añadiendoles vida a las mismas y en muchos casos, limpia gradualmente el sarro existente, todo esto sin la necesidad de agregar sal o potasio. El sistema Impulse 4000 requiere muy poco mantenimiento, no desperdicia agua, no reduce la presión del agua y es amigable al medio ambiente. Además, el sistema se lava a sí mismo cada semana y el agua utilizada para este proceso se va por un dren. El resultado es agua de calidad mejor que la embotellada, agua de calidad en cada llave, en cada regadera. Su familia no solo beberá la mejor agua, también se bañará con ella. A la izquierda, tenemos agua potable de la ciudad. En el centro, tenemos otro vaso de agua potable de la ciudad. Les haremos una prueba de clorina. En la del centro, introducimos los dedos y veamos qué pasa. ¿A dónde se fue todo el cloro? Fue absorbido por nuestra piel. Ahora, a la derecha, tenemos agua de Impulse 4000. Se puede apreciar que no tiene cloro. Ahora, tenemos agua de un sistema de ósmosis inversa. Agregamos unas gotas de penol rojo, el mismo químico utilizado, para probar la acidez del agua en las albercas. El agua se torna amarilla. Ahora, probemos con agua del sistema Impulse 4000. Agregamos penol rojo y el agua se torna rosa, porque su pH está en balance. El balance que la naturaleza le dio. Los sistemas de tratamiento de agua de Impulse Engineering están hechos con materiales de calidad, plásticos certificados para grado alimenticio y aceros especiales. Además, son probados electrónicamente y con alta presión para asegurar su calidad. Impulse Engineering es una empresa en crecimiento con tres años en el mercado y distribución en varias ciudades de la República Mexicana. No existe otro sistema de tratamiento de agua que esté virtualmente libre de mantenimiento, que no use sal o potasio, que no genere agua ácida, no requiere cambio de costosos filtros y le provee de agua de la mejor calidad para beber, cocinar, bañarse o lavar. Usted notará la diferencia en su piel, su cabello, su ropa, su salud. El sistema es fácil de instalar y se conecta a la línea principal de su casa para proveerle de agua limpia, segura y saludable en todo su hogar. No espere más. Su familia y usted merecen el disfrutar de esta tecnología y al mismo tiempo librarse de tener que comprar agua embotellada o hielo en bolsas. Llámenos hoy mismo al teléfono 01622-2260066 o visite nuestra página para más información. Gracias por ver el video.